Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a The Walking Dead y bueno, vamos a continuar con un nuevo episodio. Si recordáis, os habíamos quedado medio atascados buscando la manera de salir afuera, registrar el cadáver del tío que, bueno, curraba en la farmacia y supuestamente tiene las llaves donde están las medicinas para Larry. Así que bueno, vamos a continuar a ver si somos capaces de salir al exterior en este episodio. Vamos a ello, chavales. Vale, pues lo habíamos dejado por aquí. Vamos a ver, no sé, es que no sé de qué mirar, tíos. Vamos a entrar de nuevo en la oficina, a ver si se nos pasó algo por alto porque no lo sé. Abrir oficina, vamos a ver, chavales. No sé, no encuentro la manera. He estado probando de salir afuera e intentar romper el candado, pero el duje ese siempre me da para atrás. Que estás loco, tío, ¿cómo vas a salir ahí afuera? No sé, no sé, es que se nos dejó algo por aquí sin mirar o encontremos algún papel con la combinación, no lo sé. Encontro el remoto para la tele de mi papá. Pues no sé. Vamos a ver. Ropa de cama. A ver, foto. Hay una foto. Vamos a ver, coger. Vamos a ver. Esto no lo habíamos mirado antes, creo, ¿eh? Saco a la familia, al hermano. Los padres y él. ¿Tienes algo? Sí. Solo una foto de quien estaba aquí. Sé quién eres. Soy Lee Everett. Eres un profesor en Athens que mató a un senador de Estado que estaba dormido con tu esposa. Esta es tu casa de los padres. Los gente alrededor de la ciudad saben que el hijo de la tienda se dio una sentencia de vida. Pero yo soy una reportera de WABE en Atlanta. Yo le pregunto a ese tratamiento. Quizás eres un matrimonio, pero no me importa. Pero, francamente, eso es una habilidad que podría llegar a ser fácil. ¿Hm. ¿Puedes decirle a alguien a alguien a quien eres o que eres o que eres o que eres de este lugar? No. No. Están bien teniendo a la primera vez por una razón. Tú pareces un hombre bien, y la última cosa que necesitamos es drama en el lugar. Tú tienes esta pequeña chica para cuidar de mí. Mira, no te preocupes con esto. No te planeas. Bien, porque si esto dura más tiempo que unos días, y tú eres un desastre a la grupo, entonces tendríamos un problema. Yo entiendo. Solo mantengo a mí mismo. Vale, no sé. Vamos a ver... Parece que esta escena... No sé, parece que vamos un poco al rollo. No sé, vamos a probar a salir de nuevo a... Afuera, a ver. ¿Lee? Sí. You're not bad, ¿verdad? I, uh... Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? It's complicated. Sometimes things happen, or... You do things and you can't explain them. Let's, uh, head back to the others. Vamos a ver. Vamos a probar... No sé, a ver si ahora sí podemos salir afuera. Es que no lo entiendo. ¿Qué hay que hacer? Nadie sabe la combinación. No hay ningún papel por ahí. Creo que no me he... No me he saltado nada. Vamos a hablar con ella esta de nuevo. A ver. No sé. No sé. No sé. Bueno, vamos a ver, vamos a ir afuera a ver, ¿eh? Eh, sí, vamos a ir a ver si podemos romper el candado una vez y nos deja este tío, que se está cagao, tío. Siempre que intento romper el candado me dice, no, tío, no hagas eso. Hei, ¿qué haces? No podemos pensar en ir afuera, sin los candados están ahí, para seguramente. Hei, ¿qué haces? No podemos pensar en ir afuera, sin los candados están ahí, para seguramente. ¿Crees que puedes hacer algo con esto? ¿Sabes lo que podría hacer? ¿Qué es eso? Es universal. Podría programarlo para trabajar con esas TVs en la calle. Solo espero que el poder esté aún en la calle. ¿Puedes simplemente hacer eso? A ver, se está tramando algo, ¿eh? Oh, qué bueno, tío. Vale, eso es como lo que los atrae un poco, ¿no? Pero no suficientes. Joder, macho, tío. Déjame salir afuera, man. Joder, qué pesado, tío. Te voy a... Me está cayendo como... Se ha patado los huevos este pavo, ¿eh? No sé qué hacer, tíos. Déjame romper la puta cerradura, man. Joder, macho, qué pesado, tío. ¿Qué cojones hay que hacer, man? Te voy a pegar a ti un hachazo, tío. A este paso, ¿eh? Ah, vale, ok. No, tío, que me dejes romper el puto candado de una vez, man. Vale, hostia. Por fin, por fin. Aleluya. Tendría que abrir esto, ¿eh? Pero es que hay unos muy cerca, tío. Vamos a ver. Abrir con cuidadito. Hay un ladrillo aquí, ¿eh? Quizá podamos tirarlo. Lejos. Para que vayan a algún punto, tío. Oh, aquí se puede tirar el ladrillo. Vamos. Para que vayan para allá, tíos. Que rompa el cristal. Vamos. Ahí está. Qué buena. Lí, lí. Vale, eso sí que los atrae, ¿eh? Hubo mucho ruido ahí de cristales y tal. Ahora es el momento. Vale. Vamos para allá. Pero corre, tío. Bueno, sí. El duque a este paso nos cierra la verja con nosotros fuera, vaya. No sé si se ha pasado a mi y a mi y a mi, pero... Si te estuviste ahí, te hubiera morir por la vida. ¿De acuerdo? Me voy a asumir que eso sucedió. ¿Habéis que encontré? A mi un segundo. Tengo que hacer esto ahora, hombre Tengo que hacer esto Es lo que hay, tío Ese no es mi hermano ya Es una cosa diferente ¿Qué cojones? Vale, ahora sí, ¿eh? Ese ya no es mi hermano Es otra cosa Hola, amigo Nos vamos, tío Bueno Usain Bolt era, chavales Bueno, y ahora no podemos cerrar la verja Es verdad que el... Rompí el candado Ahora pueden entrar en la verjuca esa Y aporrear la puerta directamente Vale, pues vamos a abrir esto Alarma No, tío, no Eso va a ir a los zombies Pero a saco Ese ruido, macho Buah Estamos jodidos, tíos Estamos jodidos Bueno Toda la ciudad hay contra la farmacia Chavales Chavales Queda más rápido que lo puedo Queda de la puerta Queda de las ventas Gracias, nos necesitamos tu ayuda Por favor, acuérdate. Me. Si no hacemos esto, debes saber que... creo que eres un gran hombre. Nos vamos hacer esto. Doug, si no hacemos esto, debes saber. ¿Puedes saber qué? ¿Has dicho que debes saber? Nooo, por el otro lado. Fuera de aquí, joder. Bueno, nos quedamos solos ante el peligro. No, 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 no entráis, cabrones. Cabrones. Vale, vamos a cerrar la puerta. A bloquearla. Esto es, esto es. No es lo que aguantará, pero bueno. Hostia, hostia. ¿Doug o la lady? La lady, por supuesto. La lady, por supuesto. Lo siento, men, tío. Es lo que hay. Las damas primero. Hostia, Clementine. Vámonos. Dos entran, uno se va. Corre. ¿Qué cojones? Hijo de puta. Vale, Kenny. No. No estoy dejando a alguien más comer hoy. Qué crack, Kenny, tío. Buah, el Larry S fuera del equipo ya, chaval. Menudo de hijoputa. Menudo de cabrón, tíos. Yo lo acabo de flipar. Vamos a escapar el tío. O sea, mira. Me juego la vida por él para coger enseguir las pastillas. Para que esté... Para que siga viviendo. Y luego me la juega, me pega un puño y que me maten. Buah, tío. Es el... Fuera del grupo ya, chaval. Qué tipo. Me voy a joder por esta, que no parece mala paga. Pero es que el padre, menudo cabrón. Nada. Hola, bien. Oh, man. He non va a que, pero no parece mala paga. Lando es maravillosa. Extra tiempo. Un poquito más. Fıratato. Arводa hacia el деньги. RDE LA COATING TO CLINantonemente. Filma es un poco más. backle bab prizes. No mismo tiempo. Nunca a bringeve las dos. Un poco más de los que más quieren vivir. Bueno, vamos a ver Hey Glenn Creo que necesito ir ¿A Atlántica? Sí, tengo amigos ahí Y solo no puedo estar aquí Sabiendo que podrían estar en esa ciudad Vale, Glenn se pira No, 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 no No se le va a ir mejor Las personas van a mantener La chica de arriba ¿Vas a solo lo allowed? ¿Te has dicho a Carly darte la arma? Sí, sí Pues bueno, Glenn nos abandona Se va a Atlanta a buscar a sus colegas Allí está Larry en el otro lado Vamos a flipar con ese tipo Gracias por me levantar No problem Tenemos que cuidar de los demás Sí, lo hacemos Hey, sobre Clementine Sí Antes de decir que hay algo que hay en la calle Que podría romper una pequeña chica como ella ¿Has hecho? Bueno, todavía creo que eso es verdad Pero después de lo que vi hoy Creo que entre tú que cuidar de ella y ella que cuidar de ella Están bien bien Gracias Vamos a hablar con el Larry, el cabrón este Nos intentó joder Y luego con Carly ¿Cómo estás, Carly? Estoy bien Sigo, considerando Sí, sí No puedo parar de pensar en el Doug No podríamos haber salvado, ¿no? ¿Has hecho? No creo que así No creo que sucedió bastante rápido Lo sé, es malo Lo hemos conocido Y él era una... Es solo que... Creo que lo he gustó No creo que lo haría en el Doug No creo que lo haría en el Doug ¿Vale? No quiero estar aquí No creo que lo haría en el Doug No creo que lo haría en el Doug Pues vale, vamos a hablar con Larry Ahora sí No se puede ir a hablar con él No me deja pasar de aquí Igual es que lo deja para el último Ahí está el cabrón este Sí, tú No se puede ir a hablar con él A ver qué nos comenta Larry este ¿Qué quieres? Este tío es tonto, macho Este tío es tonto, tíos Sí, yo estaría muerto si no es por Kenny, por tu padre Va a ser que no Kenny, tío Es demasiado optimista Este motor en es bastante defendable Si nos bloqueamos las entradas con algunos vehículos Queremos que a alguien se guarde Podemos quedarse aquí hasta que el militar se va a pasar En realidad me acuerdo con ese plan Me también Tenemos la cama, tenemos agua Y más importante, tenemos la luz Hay lugares peoros para llamar a casa Sí, estás correcto Sabes chicos, creo que va a estar bien Continuará Pues bueno chavales, aquí parece que acaba este primer episodio Que bueno, lo he dividido en cinco partes Próximamente en The Walking Dead Vamos a ver el avance ¿Qué? Pensaba que estaríamos bien si nos sobrevivesamos los walkers No esperábamos que nos deteníamos Quiero que teníamos esto, ¿vale? En caso de que tú o Clementine comienzan a sentirse mal No me lo sabes, Connie ¿Cómo estás, Clementine? Estoy realmente hungry, Lee Tenemos que comer, Lee Próximo Hola, soy Andrew St. John Estamos de St. John Dairy Es hermoso No te repete lo que sucedió con los walkers en Herschel's Farm You choose the kids this time Something's coming, Lee There's gonna be a war The walkers don't worry as much as they make us You fucked us Now we're gonna take what we want It's too many of them You all thought Doug was better I'm just doing the same thing We know this guy's not gonna make it This isn't happening No more Please No more Please 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 Hambriente os ayuda Buah, tiene muy buena pinta el episodio 2, eh Bueno, comenzaremos en el próximo capítulo Así que nada, espero que os haya gustado Lo dicho hasta aquí ha llegado este capítulo número 1 Este episodio número 1 Y lo dicho, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio ya Comenzando el capítulo número 2 Así que nada, un saludo a todos Y hasta luego, chavales Adiós Adiós